Tu nombre me lo dijo el viento Me dijo que eras para mí Que eras para mí Que habías venido a salvarme De quedarme solo y sin excusas Para sonreír Cuando cruzaste aquella puerta Algo cambió dentro de mí Sin conocerte supe que eras lo que yo esperaba Y solo una tonta podía dejarte ir Y presiento que me estoy perdiendo Lentamente dentro de ti Y no quiero liberarme Te robaste Mi aliento Solo con mirarme un momento Perdí la noción del tiempo Solo tú logras que me olvide Solo tú logras que me olvide De todo lo que anda mal Dímelo tú Dímelo tú Porque no sé Cómo te has vuelto indispensable Para mí Para mí Y presiento Que me estoy perdiendo Lentamente dentro de ti Y no quiero liberarme Liberarme Te robaste mi aliento Solo con mirarme un momento Perdí la noción del tiempo Y no puedo dejar De luchar contra mí De luchar contra mí Porque en la distancia Ya me encerro Aquí 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 Oh, 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 oh Te busco, te pienso Y cada noche siento Que tú eres todo lo que yo más quiero No sabes cuántas veces lo negué Pero el corazón Te quiere para siempre Déjame decirte que contigo ya no hay miedo Que al besar tus labios siento como el mundo entero Al fin tiene sentido El sentimiento nunca miente Y yo no quiero callar Ni presiento Que me estoy perdiendo Lentamente dentro de ti Y no quiero liberarme Te robaste mi aliento Solo con mirarme un momento Perdí la noción Perdí la noción De este tiempo Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Porque no te tengo Y te prometí No extrañarte Tal vez Hoy nos encontremos Hoy nos encontremos Dentro de mis sueños Dentro de mis sueños En un tiempo Que no fue incorrecto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh